Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video tutorial hoy te voy a enseñar como cambiar el nombre de tu cuenta de google o correo gmail este tutorial va a ser super fácil así que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer será acceder a google.com como puedes ver aquí y vamos a iniciar sesión dándole click aquí en este botoncito azul vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de google aquí vamos a escribir nuestro correo en mi caso tengo un correo llamado darwin correo test arroba gmail.com como puedes ver aquí este es el correo con el que voy a entrar un detalle importante que te quiero comentar para que no te confundas lo que nosotros vamos a cambiar es el nombre que tenemos asociado a por ejemplo a nuestra cuenta de google a los servicios de google como puede ser google meet calendar etc pero el correo o sea esto de aquí no se puede cambiar así que no te vayas a confundir una vez que ingresemos con nuestro correo le voy a dar click en siguiente y aquí voy a colocar mi contraseña para poder ingresar mi contraseña de mi correo o cuenta de google y una vez que hemos ingresado le vamos a dar click en este botoncito que aparece en la parte de arriba donde sale nuestra foto de perfil le damos click y como puedes ver el nombre que yo tengo asociado a esta cuenta se llama test video es un correo que había creado para un tutorial pasado por eso le puse este nombre de acá test video ahora como lo hacemos para cambiar esto de aquí simplemente le vamos a dar click aquí donde dice gestiona tu cuenta de google le doy click ahora nos vamos a ir aquí donde dice información personal le vamos a dar click y como puedes ver aquí dice nombre test video le vamos a dar click aquí en el nombre para poder cambiarlo y aquí lo vamos a cambiar por ejemplo dice nombre y apellido en este caso le voy a poner darwin seo así tal cual como está como puedes ver aquí y le voy a dar click en este botoncito que dice guardar como puedes ver dice el cambio puede tardar un tiempo en reflejarse en todas partes o sea en todos los servicios que tiene google puede tomar unos minutos o algunas horas en reflejarse en este caso le daré click en esta flechita le doy click para regresar y como puedes ver aquí ya sale que se ha cambiado ahora voy a ver aquí como puedes ver aquí está también que se ha cambiado antes decía test video ahora dice darwin seo si aún no se cambia en los demás servicios no te preocupes tienes que esperar unos minutos algunas horas porque demora un tiempo en reflejarse pero prácticamente eso sería todo si tienes alguna duda respecto a este tutorial por favor déjalo en la caja de comentarios recuerda que yo los leo todos también te invito a que me dejes un buen like suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación conmigo será hasta el próximo video nos vemos adiós chau 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 ¡Gracias!